No creo que la tóxica venga con esta lluvia Ya ven, no hay nada Aguanta Madre, es que pedo ¿Puedo fumar? Si, no hay problema 1 más 1, 2 2 más 2, 4 3 más 3 No No entendí Profesor, para mañana Caerse en el quinto piso Y calculen la velocidad, el tiempo y la altura de su caída Así se hacen estas cosas A la escuela antigua Si, nada igual a la escuela antigua Contagiada jamás Fabulosa siempre Me muero Que elegancia la de Francia Cuando por fin conquistas a tu crush Retiren la piedra de la vergüenza Y pónganle la piedra del triunfo Cuando tu hermano se pone a cocinar Noticia Quiso hacer un asado Quemó 100 hectáreas A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente El baño perfecto no existe No mancha El futuro es hoy ¿Oíste, viejo? Menos mal que mi hijo se gradúa el otro semestre ¿Quién? ¿Yo? Cuando se enoja tu toxi Y tiene que llevarla a su casa No mames, güey Aguanta Siento un ki maligno Esto se va a poner feo Pondré un peso en este bote de mayonesa Chifa No, firulay, no lo hagas Corre, forest Huye rápido Corre, perra Corre El macho Curandero Espiritista Curamos Prolapso Madre Susto Madre Recalco Mal aire Desvio De columna Chacho Estos son de los buenos Ah, de los buenos ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas Está prohibido el uso de gel desinfectante Y mascarillas Aquí se viene a morir como héroes Con la copa de vino O la cerveza en la mano Murió de la forma más macha posible Que ya no estemos juntos No quiere decir que voy a dejar de subir fotos Donde yo salí bien, obviamente La verdad, las cosas como son Buen de chico Ibas a decirle algo a tu madre Sobre su carácter Que no te parecía bien Ese soy yo Bob Esponja Pantalones valientes Y al final Te pegaba Ya, ya Estoy muerto Noticias noticiosas Para noticiar a gente noticiosa Que noticean noticias Uy, uy Creyó que una mujer Se iba a suicidar Y llamó a la policía Era una sombrilla No, no Otra pregunta Nada más ¿No te parece eso? Imbécil Cuando le pides permiso a tu novia Para salir Ahí viene Significa ¡Peligro! ¿No quiero un día? ¡Peligro! Señor Calamardo Venga a ver El men que hace memes En Word Tienes mi respeto Stark Cuando por fin Tu papá Regresa de comprar los cigarrillos Retiren la piedra De la vergüenza Y pónganle la piedra del triunfo Mis compañeros Cuando saco comida Delta Ya te vi Para atrás Ok Bien Bien ¿Quieres ver algo horrible? El que está viendo este mini Ahí Ahí entendí Ya entendí No Maleado Cuando no tienes brazos A ver A ver Aguanta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me defraudaste Gordo Ya no volveré A creer en ti Cuando tu amiga La gorda Empieza a burlarse De los gordos Y te pregunta ¿Por qué te le quedas viendo así? ¿Por qué me ven a mí? No lo sé ¿Tal vez porque eres una mamut? ¿Yo? No seas baboso No soy una mamut Cuando te preguntan ¿Por qué cambiaste de celular Cinco veces en un mes? Por culpa de él Mía Bien maleante de esa Oye 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 Te cuchila Te cuchila Te cuchila Te cuchila Te cuchila Cuando la que ha frenzoniado A toda la clase Empieza a hablarte bonito Has matado a tantos héroes reales Y luego ¿Piensas fingir ser uno? Ingeniería Nivel Dios Que habilidoso Que grandioso Equilibrio Eso sí que es otra onda Cuando tienes plan de datos Y le compartes a tus amigos Cuando crees que te recuperaste del coronavirus Y ves entrar a tu Avenger favorito No más El momento es así Quisiera ser un hombre religioso Todo terminó señores No tenemos escapatoria Cuando te encuentras con tu abuelita De nuevo en tus sueños Estás tan hermosa Como el día en que te fuiste Dos Sportacus Quieres el verdadero Sportacus Los gatos y los borrachos Pueden dormir en cualquier parte ¿De qué estás hablando Alan? ¿De qué estás hablando Alan? ¡Qué habilidad señor! ¡Ay déjala! Decían No te la robarán Decían Mis amigos Me dieron trabajo en Canadá Voy a empezar la maestría En agosto Me voy a casar Yo Es otra señal De que su hijo es un pendejo Matelo Antes de que se reproduzca Hágale un bien a la sociedad Papá ¿Me puedes mandar 100 pesos de saldo? El mundo se consume en dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo dinero ¿Cuás? ¿Cuás? ¿100 pesos? ¿No quieres 500? ¿Estás loco o qué? Claro que no La decepción La traición amigo Si me lo mandas Te digo ¿Con quién duerme mamá? Cuando tú no estás en casa Qué gran giro Eso es un girote Acabo de mandar 500 pesos Ahora dímelo Esto se va a poner feo Conmigo Gracias papá ¿Quieres ver algo Horrible? ¿Eh? 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 Piedra del triunfo Cuando publicas memes Tan rápido Que tus amigos Ya no pueden mandarte memes nuevos ¿Ves esa mancha roja? Soy yo Y esa también Y otra vez Mi nombre es Barrial Soy el hombre más veloz que existe Esta es su columna vertebral ¿Qué? Póngame la denuncia Estás bien pendejo Bien pendejo Noticiosas noticias de último minuto Que no te lo cuenten Patrullero se malogra Y asaltante y denunciante Tiene que bajar a empujarlo A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Una cosa es tener un restaurante temático Pero tampoco temático No, man Ser una basura para ti Pero para mí es una genialidad ¿Cree que asuste a los niños? No mames, que asco A los niños Les va a dar pesadillas a los padres El corazón de un hombre Mamá Ella Dios Jesús La Biblia El Pirulais Cosas de hombre El corazón de una mujer Kevin, Luis Diego Carlos Pedro El Brian Golosa Dio Desde Trete Tue T T T T Gracias por ver el video.